Buenas noches a todos nuevamente, bienvenidos, muchas gracias por aceptar esta invitación a esta conferencia de un tema súper interesante que es la independencia de Grecia. Antes de empezar la charla quiero compartirles una información interesante que les puede servir mucho y es que esta conferencia la hacemos en el marco de la promoción de un viaje cultural que estamos ofreciendo, que vamos a hacer el año entrante a Grecia del 24 de marzo al 13 de abril de 2024 y bueno pues es un viaje maravilloso que ustedes van a poder conocer a profundidad porque les voy a hacer la presentación de este viaje el próximo 27 de julio, así que si no se han inscrito pues mándenos un mensaje por correo o por whatsapp para que nos inscribamos y allá nos vemos. Les voy a contar la belleza del recorrido que vamos a hacer, muy completo, muy detallado de Grecia. Todos estamos familiarizados ya con las sesiones de Zoom pero entonces yo quiero recordarles que por favor apaguemos los micrófonos y las cámaras mientras pasa la conferencia y ya al final pues lo podemos volver a abrir para que Luz de María pueda responder sus preguntas. Si Grecia no les llama la atención, cosa que no creo, pero pues también les quiero contar que tenemos otros destinos como por ejemplo Israel y Jordania que es este año, todavía nos quedan un par de cupitos pero ya está a tope también, Sudáfrica nos quedan pocos cupos, es uno de los viajes más intrépidos que Paideia va a realizar así que pues los invito a que lo conozcan, el viaje que lo llamo yo que es a Egipto el próximo año, el super viaje es Egipto, en febrero también iremos a Líbano y Chipre, dos joyas maravillosas y desconocidas del Mediterráneo Oriental que seguro que les va a fascinar y en mayo volveremos nuevamente a nuestra tercera edición de Los Balcanes. Todo esto se nos viene pues finalizando este año y ya el año entrante. También les quiero pues recordar que aparte pues de nuestros correos electrónicos para que ustedes sigan aprendiendo, tenemos tres espacios que queremos invitarlos a conocer si no los conocen ya, uno es nuestro canal de YouTube que es Paideia Viajes Culturales, ahí tenemos cada semana o cada máximo cada 15 días un destino nuevo donde les contamos, o sea hacemos viajes maravillosos, recorridos fantásticos por lugares que son destinos Paideia, otras veces no lo son, van a encontrar ahí un material muy muy interesante sobre lugares del mundo. Adicional a eso, tenemos también un podcast en Spotify, si lo suyo es oír mientras corren, mientras manejan, mientras maquillan, mientras cocinan. Luz de María ha preparado la mayor cantidad de episodios de este podcast, está muy correlacionado con nuestro canal de YouTube, pero ahí van a encontrar información espectacular. Y por último nuestra Academia para Viajeros, que está en nuestra página web, que tiene una gran cantidad de conferencias que hemos ido dando a lo largo de estos años, de manera gratuita, ahí está para ustedes, por si aparte de esta, pues también quieren acceder a otras. Hay contenido restringido también, porque es, por ejemplo, los materiales de preparación para los viajes, pero hay mucho material gratuito que seguro les va a interesar. Entonces eso les quería contar y ya pues le doy paso a Luz de María para que comience la charla. Bueno, pues entonces muy buenas tardes para todos. Vamos a comenzar con este tema muy interesante sobre la historia de Grecia. Imagínense que hablar de la historia de Grecia, bueno, ahorita vamos a hacer un poquito más el detalle, pero es hablar de también una nación que tiene un largo trayecto, ¿cierto?, en la historia, muchos momentos intensos, muchos momentos emocionantes, complejos, como todos los países. Y pues hoy precisamente vamos a hablar de este tema en particular, el de la independencia, que durante mucho tiempo estuvo en el imaginario colectivo, particularmente en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, y cuando se hablaba de la libertad del pueblo griego, que ya vamos a ver por qué, de quién tenían que independizarse, bueno, pues para mucha gente no había una lucha más legítima que la de Grecia, ¿sí? Para muchos, precisamente la rebelión del pueblo heleno, pues fue una inspiración y movilizó a gran parte de la juventud y de la intelectualidad de su tiempo, como un movimiento solidario alrededor de la idea de la libertad de Grecia. Es decir, fue un ideal romántico por el que lucharon no solo, pues, los mismos griegos, sino también personajes muy conocidos como Lord Byron. Aquí estamos viendo algunas imágenes también porque, claro, está el tema, como ya les decía yo, la idea de que Grecia recobrara su libertad, bueno, pues inspiró también, por supuesto, a artistas, y tenemos entre ellos a Eugene de Lacroix, que, pues, hizo unos lienzos magníficos a propósito de varios episodios relacionados con este proceso de independencia. Lord Byron, ¿verdad? Este poeta y aristócrata excéntrico, un personaje muy de su tiempo, un joven que tenía muchas inquietudes, pero también era un joven muy rebelde. Entonces, en la sociedad de su tiempo, pues, tenía muchas simpatías, pero también muchas enemistades, y también, claro, está un genio artístico, una sensibilidad como poeta. Bueno, Lord Byron, quien, como también respondía a su momento, estaba ansioso de aventura. Se dirigió a Grecia, precisamente en el momento en el que ya había estallado este movimiento de rebelión, de insurgencia, para, pues, lograr una nación libre, se suma personalmente a la lucha, y, pues, en el marco, ¿verdad?, de esta lucha, es que va a morir Lord Byron. No muere en batalla, él muere, pues, de una enfermedad, en 1824, a los 36 años, en Mesologion, ahí en Grecia. Pero, digamos, es una de estas importantes figuras. Como él, hubo muchos otros filoelenos, es decir, amigos de la causa helena, que incluso llegaron a conformar sociedades un poco secretas, digamos, organizaciones en diferentes países para recaudar fondos y apoyar a los griegos. El apoyo decidido de estos personajes, de estos amigos de la causa helena, y su aporte económico, pues, en el caso de Lord Byron, que él fue, digamos, uno de los líderes de esta sociedad filoelena en Inglaterra, que entonces recaudaban económicamente fondos para comprar armas y abastecer de cualquier tipo de pertrechos a los insurgentes, pues, sirvió de estímulo a otros movimientos nacionalistas, especialmente en los Balcanes. Entonces, aquí esto es importante porque vemos que no solo la independencia de Grecia va a ser un ideal romántico, sino que tiene implicaciones, fuertes implicaciones en la situación internacional, ahí en la situación geopolítica de Europa, entonces, bueno, repercute directamente en la zona de los Balcanes y a partir precisamente de la independencia de Grecia es que, pues, va a haber como un periodo de gran inestabilidad en esta zona que, pues, daría motivo a una nación que también estaba pujando, ¿verdad?, Rusia, para extender su influencia por esa región y encontrar una vía de acceso al Mediterráneo. Bueno, pues, esta incursión de Rusia o este intento de Rusia por influenciar en diversos pueblos de la región un poco a propósito de la religión cristiana ortodoxa, o sea, encontrándose, ¿verdad?, en este punto en común, pero también como la gran nación eslava. Entonces, todo eso va a hacer que, por el otro lado, Austria también esté como muy alerta de todo esto que va a pasar, ¿sí? Entonces, se considera, por ejemplo, en el caso de Austria, que, pues, esta incursión de Rusia había que tenerla con mucho cuidado porque Austria ambicionaba tomar Bosnia, ¿sí? Esa era para Austria también su zona natural de expansión. Y todo lo cual, pues, va a mantener en constante tensión las relaciones políticas y económicas de Europa que, bueno, finalmente van a tener este detonador, ¿verdad?, que va a, digamos, a terminar en el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pero, entonces, no nos vamos a adelantar tanto, vamos poco a poquito. Esto simplemente es como para introducirnos en la importancia del tema, en la importancia que tiene en el contexto europeo la independencia de Grecia. Aquí vemos también algunas imágenes relacionadas con Lord Byron. Por ejemplo, cuando Lord Byron llegó a Grecia y, pues, se va involucrando, ¿verdad?, con los diferentes grupos que va a encontrar ahí, grupos rebeldes y, bueno, pues, establecer relaciones y empezar a organizarse. Se recuerda, pues, el momento de la llegada de Lord Byron. Aquí tenemos este lienzo que se llama Recepción, precisamente, de Lord Byron. Hay un cuadro también alusivo a la muerte del poeta, precisamente. Un monumento también a Lord Byron ahí en Atenas. Que, por cierto, no quiero que se me olvide, y es que de toda la participación de los jóvenes europeos que se sumaron a la causa, Elena, también hay un monumento ahí en Atenas. No se sabe exactamente cuántos voluntarios europeos llegaron finalmente. Pues, se sabe que fueron como un destacamento de alemanes y varios ingleses y varios otros de diferentes nacionalidades, pero, pues, un número determinado no tenemos. Algunos que son como los más conocidos. El caso de Byron, bueno, pues, tiene su monumento que recuerda, precisamente, pues, el hecho de haber entregado la vida en el marco de este proceso de lucha por la independencia. Y aquí en esta imagen estamos viendo un mapa que nos muestra, pues, ahí la situación de cómo estaba Europa en el momento de haber terminado con la presencia de Napoleón Bonaparte. Esto es hacia 1815 con el Congreso de Viena. Lo que quiero que ustedes vayan observando es esta partecita donde estoy señalando con mi cursor que nos indica el Imperio Otomano, ¿sí? Y arribita, Imperio Austriaco y a un ladito, Imperio Ruso. Entonces, para que vean ustedes que son estas dos fuerzas que están ahí haciendo presión constante sobre estos territorios y que, como decíamos, pues, Austria ambicionaba bajar hacia esa zona y controlarla, pero, pues, igualmente Rusia. Sí, aquí la tenemos también un poquito más de cerca para que veamos cómo estaban ahí ubicados. Por otro lado, sin duda, ¿verdad?, que cuando escuchamos el nombre de Grecia, pues, es casi inevitable que venga a nuestra mente la imagen magnífica del Partenón. Para muchos de nosotros, Grecia sigue siendo inspiración y motivo no solo por el esplendor de su antigüedad a la que tanto le debemos también nosotros en América Latina, sino, como vamos a conversarlo en el transcurso de esta tarde, por el hecho de que los griegos conservaron el orgullo de sus orígenes y su identidad, ¿sí? Y, bueno, no cejaron en el empeño de seguir adelante como país libre. En Grecia se gestaron por primera vez las ideas de ciudadanía, democracia y libertad. La antigua Grecia es uno de los referentes culturales más importantes de la civilización occidental, ¿sí? Casi todos hemos visto imágenes de sus esculturas y conocemos alguna de las historias de sus dioses o de las épicas guerras que se dieron en la antigüedad clásica, como la guerra de Troya, ¿verdad?, que cantó Homero, o su lucha determinante contra los persas. Tenemos algunas imágenes, pues, para ilustrar el tema de estas historias, este poema de la Iliada, particularmente. De Grecia tenemos, hasta el día de hoy, influencias en el arte y en las ideas políticas, como sucede con el concepto de democracia, ¿verdad?, que permanece en el imaginario colectivo como la más genuina y esta importante expresión de la voluntad popular, pues, que sigue siendo todavía un ideal, ¿verdad?, de nuestras sociedades occidentales. Bueno, y eso incluye también a nuestros países, ¿no? Seguimos ahí en el tema de llegar a la democracia, de hacerla cada vez un sistema más perfecto, ¿verdad? Por otro lado, también en Grecia, y esto es muy importante porque está relacionado precisamente con la participación que van a tener los europeos en el proceso de independencia de Grecia. Y es que en Grecia se gestó la identidad de los europeos, fundamentada, pues, ya decíamos, en las obras de Homero, la Iliade y la Odisea, de donde, por ejemplo, pues, otros pueblos se hicieron descender de los guerreros troyanos, ¿no?, como fue el caso de los romanos a través de Eneas, y no solamente ellos, sino que incluso más adelante también otros pueblos lo intentarían, como fue el caso de los francos y de los britanos, que también argumentaban descender de alguno de los héroes de la guerra de Troya. Y, bueno, ¿y qué podemos decir de la lengua griega, de la cual, pues, hemos heredado gran cantidad de palabras que designan términos filosóficos, médicos, políticos, literarios, científicos, así como algunas frases que todavía recordamos, como este famoso aforismo del oráculo de Delfos, que, pues, también adoptaría el filósofo Sócrates, conocete a ti mismo. Los griegos, entonces, nombraron el mundo. Europa misma lleva el nombre de una joven fenicia raptada por Zeus, una historia mítica que data más o menos del siglo V a.C. Y así pasa también con los nombres de otras tantas ciudades y pueblos a los que, pues, conocemos precisamente por sus nombres griegos o por una derivación de su nombre griego, ¿verdad? El legado es tan importante que, pues, muchos historiadores han trabajado a propósito de este tema. Aquí vemos en la imagen un mapa de la antigüedad, ¿verdad? De cómo se expandió el mundo griego a través de sus diferentes colonias. Entonces, todo eso que ustedes ven en rojito, pues, son, como dice el mapa, áreas de asentamiento, ¿no?, de los griegos. Es decir, los antiguos griegos no solamente estuvieron en la Hela, de ahí el Peloponeso, Atenas, sino que fueron llegando a otros lugares a lo largo y ancho del Mediterráneo, ¿verdad?, el sur de Italia, incluso la península ibérica, pero también, por el otro lado, en la Asia Menor. Entonces, es a propósito de todos estos elementos que, por ejemplo, uno de estos historiadores, un español, Luis Díez del Corral, en un libro que además es un clásico, cuando uno quiere hurgar un poquito más en la identidad europea, que se llama El rapto de Europa, desde el año 1954, y para él, para Luis Díez del Corral, pues, Grecia, ¿no?, conformaba o formaba parte del fundamento mismo de la civilización europea. Entonces, esta civilización descansaba precisamente, o era una de sus bases, el helenismo clásico de la antigüedad. Por supuesto, también hay otros elementos, como el cristianismo medieval, el humanismo, el renacimiento, la ilustración, etcétera. Pero uno de los fundamentos es el helenismo todavía para pensadores, por ejemplo, del siglo XX. Sin embargo, es de llamar la atención que, no obstante, el profundo impacto que el pensamiento y el carácter de la cultura griega clásica ha dejado, sin duda, entre nosotros, y, pues, digamos, en todo este pasado, y hasta 1821, la realidad es que nunca existió una Grecia unida. De todo lo que nosotros mencionamos hace un momentito, nunca hablamos de un reino griego, nunca existió. Hasta 1821 que inicia el proceso, ¿verdad?, el proceso de independencia, y, pues, culminará finalmente en un reino, por fin, un reino griego. Esa antigüedad clásica que nosotros evocamos muchas veces casi con devoción, con gran admiración, era un mundo atomizado de ciudades-estado, las polis, que seguramente ustedes habrán escuchado. Y estas polis, además, casi siempre eran rivales unas de otras y estaban, pues, en permanente estado de guerra, ¿sí? Entonces, muy pocas veces se organizaban como en ligas, pues, para defenderse de algún enemigo, pero tampoco se llegó a mantener una federación, pues, relativamente estable o duradera entre estas ciudades. Este mundo griego compartía, efectivamente, pues, una lengua, una religión y costumbres. Incluso, más allá de la Hélade, extendiéndose por el Mediterráneo, como veíamos hace un momento, ahí en la imagen, con todas estas colonias comerciales o poblacionales, fue que llegaron todas estas ideas de lo griego. Y, por supuesto, el gran impulso que le dio también a esta cultura, pues, fue, digamos, la presencia, la presencia conquistadora de Alejandro Magno, quien, pues, sí, propulsó, ¿verdad?, que la influencia helenística llegara a lugares tan remotos como el norte de la India, Persia y Egipto. Pero el mundo griego, dividido, no pudo resistir la llegada del imperio y, finalmente, sucumbió a la dominación romana en el 146 a.C. Y siglos después, al caer Roma, en el 476, las ciudades y el territorio griego quedaron bajo el gobierno, ¿verdad?, del imperio bizantino, el imperio romano de oriente. Hasta, finalmente, la caída de Constantinopla, en 1453, cuando fue tomada por los turcos otomanos. Y bajo el yugo turco, estuvo el mundo griego durante casi 500 años. Ciertamente, durante este largo tiempo, los griegos, pues, tuvieron cierta autonomía. Conservaron su religión, la cristiana ortodoxa, y tenían un poderoso clero y autoridades griegas. Los turcos nunca obligaron a la población a convertirse al islam. Pero la caprichosa burocracia otomana sí cometía diversos abusos con la población más humilde y, bueno, pues, también extraían cuantiosos impuestos. Por otro lado, podemos decir que no todos los griegos podían quejarse de permanecer bajo el dominio turco. ¿Por qué? Porque los griegos, ya desde la antigüedad, pues, eran unos comerciantes. Por eso fue que se expandieron por todo el Mediterráneo, ahí como vimos en el mapa. Esta actividad la siguieron realizando a lo largo de los siglos. Y de esta actividad mercante, bueno, pues, había también importantes familias que vivían bastante cómodamente, pues, digamos, con los recursos económicos que tenían del comercio. Y derivado de eso, también algunas de estas familias tenían a algunos de sus miembros, ¿verdad?, sirviendo cerca del sultano Tomán. Tenían algún puesto burocrático. Estas familias griegas acomodadas vivían, muchas de ellas, en un barrio ahí en Estambul llamado Fanar, el barrio Fanar. Y a estas familias se les conocía como fanariotas. Entonces, bueno, pues, lucraban bastante con el comercio y la cercanía, ¿verdad?, con la corte del sultán. Sin embargo, pues, en la Grecia interior, en la Grecia profunda, parecía que las cosas, pues, no habían cambiado, como que no había pasado nada durante siglos. La gente seguía hablando su lengua y conservaba, esto es lo importante, es que conservaba el recuerdo y el orgullo de descender de una antigua y esplendorosa civilización. En todo caso, esto no hubiera significado, pues, gran cosa, no hubiera significado nada de no ser por un detalle y es que durante el siglo XVIII, como, pues, probablemente ustedes recordarán, tuvo lugar un movimiento intelectual muy poderoso al que nosotros llamamos la ilustración. Bueno, y estos pensadores de la ilustración, muchos de ellos trajeron de vuelta conceptos como el de soberanía, ciudadanía y libertad, ¿cierto?, entre otros. Las consecuencias de estas ideas culminaron, como también recordaremos, en el estallido de la Revolución Francesa de 1789 y poco después, también como resultado, como una consecuencia de la Revolución Francesa y de la ilustración, pues, surgió la figura de Napoleón Bonaparte, que con todo y su ambición de conquistar Europa, pues, lo que provocó también, es como un daño colateral, fue la expansión de las ansias libertarias por diversos territorios. Entonces, tenemos estos elementos por un lado, pero por otro lado, también a esta situación, digamos, estamos haciendo como el caldo, ¿verdad?, con los diferentes ingredientes que van a dar lugar al estallido del movimiento de independencia de Grecia. Entonces, otro ingrediente es, pues, la precaria situación en la que se encontraba el Imperio Otomano, ¿sí? Habíamos dicho que desde 1453, que los otomanos, los turcos otomanos, tomaron Constantinopla, pues, a partir de ese momento, quedó bajo el dominio de los turcos. Entonces, precisamente durante el siglo XVIII, es que el Imperio Otomano también entra en una profunda crisis de diversa índole, una crisis económica la más dura. El Imperio Otomano tenía unas relaciones tirantes con Occidente, ¿sí?, con el Occidente Europeo, y estas, pues, habían sido básicamente bélicas, ¿sí?, o sea, lo que habían tenido a lo largo de la historia con los europeos, o sea, habían sido guerras, y por ello, pues, los embajadores europeos eran menospreciados en la corte del sultán. Los otomanos, en todo caso, se fueron rezagando en diferentes aspectos, en las corrientes de pensamiento, en las innovaciones tecnológicas y científicas, pues, que fueron apareciendo de, así, de una manera un poco febril, ¿cierto?, en Europa, y estos siglos fueron fundamentales para los europeos desde el 17, ¿no?, pero esto, digamos, que se acelera en el 18 y en el 19, hasta que en algún momento los otomanos se dan cuenta de que se encontraban ya en desventaja técnica y tecnológica y que urgía una modernización, pero para entonces, bueno, pues, ya los europeos estaban con unos pasos bastante más adelante. Había ya en ese momento naciones pujantes, otras naciones que también venían saliendo como de un atraso de siglos y que querían entrar de una en este concierto de naciones poderosas, como era el caso de Rusia, ¿sí?, que, pues, ambicionaban ahí varios de los territorios otomanos, y entonces entre los rusos y los turcos otomanos, pues, va a haber muchos enfrentamientos, las conocidas como guerras ruso-turcas en diferentes momentos, desde finales del siglo XVII, durante el XVIII y luego en el XIX, porque Rusia, pues, va a querer irle quitando pedacitos de territorio a los turcos para poder tener una salida al mar, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, la integridad del Imperio Otomano estaba, pues, en peligro desde ese momento. El colonialismo europeo arrancó y nada detendría la carrera, por ejemplo, de Francia y más adelante también del Reino Unido para también quedarse con pedazos del dominio turco. Una situación, pues, que se iba a poner ahí bastante candente, ¿no?, y seria, que ya mencionábamos, iba a ser la de los Balcanes, que estaban a punto de perderse, ¿sí? Esa región de por sí inestable estaba jalonada por Austria y por Rusia, quienes, pues, digamos, con pretexto, ¿verdad?, del aspecto religioso, pues, trataban de influir en unos y en otros pueblos que los componían. Los otomanos se apresuraron entonces a intentar una modernización de su estructura, pero la reforma no terminaba de cuadrar y la tensión internacional crecía. Entonces, dejaron de intentar el tema de reforma y le llamaron la Tansimat, una reorganización. Y esto, pues, digamos, ya había empezado este proceso interno de los turcos otomanos tratando de modificar varias cosas al interior de su propia estructura que les permitieran acelerar la modernización, porque eso o se modernizaban o ellos mismos sabían que no iban a poder con el embate de las potencias europeas. Este proceso, entonces, va a tomar como bastante más vuelo a lo largo del siglo XIX, pero desafortunadamente para el Imperio Otomano ya sería muy tarde para rescatar la integridad o mantener a salvo la integridad del imperio. Durante el siglo XIX, además, que es un siglo bien complicado, las cosas se complican todavía más, porque para los otomanos Egipto estaba, pues, casi perdido, ¿sí? Y dentro de poco, pues, también las aspiraciones independentistas iban a cundir también por Grecia. Para el momento que nos ocupa, el sultán gobernante era Mahmoud II, que, pues, muy probablemente presionado por todas estas circunstancias que estamos comentando, terminó gobernando de una manera más bien tiránica, tratando de mantener por la fuerza, ¿sí?, la centralización del poder y de reencauzar todo el desorden administrativo que tenía el imperio, porque eso definitivamente ya el desorden se había dado por la falta de autoridad que durante mucho tiempo había tenido el Imperio Otomano. O sea, había habido muchos sultanes que no tenían la capacidad ni el interés de dedicarse a las cuestiones de gobierno, de dedicarse a las cuestiones de gobierno. Entonces, cuando llega Mahmoud II, encuentra, pues, un desorden administrativo tenaz, más todo lo que ya comentamos, de manera que decide ser un hombre como fuerte, ¿no? Y, bueno, pues, una de las decisiones que también, muy delicadas que va a tomar este sultán, es el de sustituir definitivamente al antiguo cuerpo de élite de los genízaros que se habían ya convertido, pues, en militares indisciplinados. Ya realmente no estaban sirviendo al sultán como había sido su objetivo inicial. Los genízaros habían sido este cuerpo de élite militar conformado por jóvenes de diferentes orígenes que habían sido secuestrados de niños y adiestrados en las artes de la guerra para servicio del sultán. Eran sus esclavos. Pero, bueno, pues, llegó un momento en que, como todo era un desorden, incluso los genízaros se convirtieron como en un poder alterno al sultán, lo cual, pues, Mahmoud no pudo permitir y, pues, eliminó el cuerpo de genízaros. Esto ocasionó una rebelión y, pues, él detuvo la rebelión, Mahmoud II el sultán, pues, con una fuerza extrema y ejecutó a más de seis mil de estos hombres. En todo caso, es que Mahmoud II tenía prisa, ¿sí? Así que necesitaba consolidar su autoridad ya y organizar un nuevo ejército ya. Aún así, bueno, pues, los retos que tenía el Imperio Otomano, los retos a los que él se enfrentaba, pues, eran muy grandes. Parecía, entonces, el momento oportuno, así como estaba el Imperio Otomano, parecía que era el momento de quebrar la frágil y arcaica estructura que tenía el anciano enfermo, como empezaban también a llamarle los europeos al Imperio Otomano, y era, entonces, la oportunidad de hacerle una herida profunda y abrir una puerta de acceso para que otros pueblos oprimidos de su territorio pudieran tomar ejemplo y buscar su libertad o bien pudieran ingresar en la órbita territorial de las otras potencias europeas. La revolución de Grecia, por ser un grito legítimo, despertaría las simpatías de muchos liberales europeos que se sumarían a sus filas y organizarían apoyos desde el extranjero para la causa, como lo mencionábamos en la introducción. De igual forma, fue un motivo romántico para el arte y para también, pues, muchos otros personajes que, como Lord Byron, se sumaron a la lucha para recuperar la libertad de una Grecia idealizada, una Grecia que, pues, ya no existía en realidad. O sea, la Grecia que estaba luchando por su libertad era otro pueblo muy distinto al que tenían en la mente muchos de estos voluntarios que llegaron a Grecia para sumarse a la causa. Y esto, pues, todo además estaba alimentado por el romanticismo, ciertamente. En el fondo, independientemente de lo romántico que pudiera sonar, ir a luchar por la libertad de Grecia, que era la cuna de la civilización europea, era una revancha, ¿sí? Occidente había tenido que soportar la presencia turca muy cerca de sí y era el momento de hacer retroceder al poder musulmán, asiático y despótico y atrasado del sultán. Así es como lo veían en aquel momento. Pues esa era la oportunidad. Pero la cuestión griega inquietaba a todos en Europa. O sea, como ellos, como los europeos, era cristiana, ortodoxa, pero bueno, finalmente, pues era parte de la comunidad cristiana y necesitaba de ayuda para sacudirse de encima al turco. Por lo tanto, pues debía recibir apoyo de las potencias europeas. Aunque a ellas mismas les conflictuaba el hecho de la insurrección, ¿verdad? O sea, la insurrección de un pueblo contra su legítimo señor. Fíjense esto porque estamos, digamos, en la primera mitad del siglo XX, pero estamos muy cerca todavía en el tiempo del trauma que había dejado la revolución francesa entre las monarquías. Entonces, esto de que un pueblo se está rebelando contra su legítimo señor, por un lado, como que los estremecía. Además, acababan, hacía unos años, de organizarse estas monarquías o de reorganizarse las monarquías en el Congreso de Viena de 1815, pues después decíamos derrotar a Napoleón Bonaparte y conformaron lo que se conoció también como la Santa Alianza, ¿no? Que eran Prusia, Rusia y Austria con la idea de mantener el estado de cosas, de que ya no hubiera más problemas, por lo menos en un tiempo, para, pues, digamos, que hubiera cierta estabilidad. Y entonces aparece el tema de la libertad de Grecia. Por lo tanto, en un primer momento las naciones europeas estaban como vacilantes, pero, pues, pronto encontrarían motivos para inmiscuirse. Ya decíamos, Rusia, la gran nación ortodoxa, vencedora de Napoleón y vencedora también en sus recientes enfrentamientos contra los turcos, pues, fue de las personas que levantó la mano, ¿verdad?, para apoyar a Grecia y, claro está, pues, Inglaterra no se quiso quedar atrás. Francia y Austria se mantendrían del lado de los turcos. Aquí vemos una imagen de una de las caricaturas que salieron ahí en la época. Aquí para ilustrar precisamente como estas naciones, pues, digamos, dependiendo el tema, pues, buscaban hacerse ahí como de un cachito, ¿verdad? Y así, entonces, tenemos que la ilustración y la revolución francesa, pues, avivaron los deseos de libertad del pueblo griego. Entre ellos, decíamos, había una identidad que se había conservado a lo largo de los siglos de dominación otomana gracias a la iglesia ortodoxa y a su clero. Es decir, fue la religión uno de los elementos aglutinantes. Este elemento es importante. El otro, pues, decíamos, era esa herencia ancestral de la antigüedad clásica, pero la conciencia de pertenecer a una cultura y a un pueblo, ¿no? Claro, esta conciencia no la tenían todos los griegos. O sea, muy probablemente un campesino del Peloponeso en algún pueblito o de Lática, pues, no tenían esa conciencia tan clara como si la tenían los griegos que estaban más preparados, más educados, los liberales. Muchos de estos griegos que tenían esa conciencia de quiénes eran, pues, pertenecían a estas familias de los fanariotas que habíamos mencionado y que habían estudiado en Francia o habían estudiado en algunos otros lugares de Europa y que empezaron a hablar con sus pares también de la diáspora griega, pues, haciendo un poco de proselitismo, ¿verdad?, sobre la causa, sobre la libertad del pueblo griego. antes, sí, había habido algunos levantamientos griegos contra los turcos, pero nada que implicara ni mayor impacto ni mayor peligro para el Imperio Otomano. O sea, casi que en cinco siglos, pues, los otomanos tenían otras preocupaciones, ¿verdad?, otros puntos débiles de su imperio sobre los cuales estar como más observantes, más alertas que el territorio griego. Y entonces, fue en 1814 cuando Nicolaus Scufas, Emanuel Shantos y Anastasios Sakalov, influenciados, vean ustedes, por los carbonari italianos, porque tenemos que recordar que Italia y Alemania también se van a unificar finalmente, pero a mediados del siglo XIX, esto va a ser ya mucho más adelante, pero estaban ya también hablando del tema, sobre todo los italianos, ¿no?, estaban ya como con esa idea de que debían de tener, una Italia unificada como la habían tenido en tiempo de los romanos, bueno, pues empezaba también ya a circular fuertemente por aquel tiempo, ¿no?, a principios del siglo XIX tras el paso de Napoleón, porque esto pues fue así. Y entonces, bueno, pues estos griegos aprovechando su propia experiencia como miembros de organizaciones mazónicas, fundaron lo que se conoce como la secreta Filiki Eteria, la sociedad de amigos de Grecia, ¿no? Filiki Eteria, es como se llamó esta organización secreta, como de tipo mazónico, para trabajar, ¿no?, buscando aliados para la causa griega. Y esto nace en Odessa, pues ahí en Odessa porque era un punto importante de la diáspora mercantil griega y con el apoyo de las ricas comunidades de exiliados que mandaban dinero desde otras partes, desde Gran Bretaña e incluso desde Estados Unidos, pues entonces se empezó ahora sí a planear la rebelión, fíjense, desde 1814. Entonces, este va a ser un primer intento en el proceso, en el marco de la independencia de Grecia, ¿sí? Este intento, este primer intento va a tener unas aspiraciones muy idealistas y muy románticas, ¿sí? ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Bueno, buscaban, por ejemplo, recuperar el antiguo imperio bizantino, recuperar Constantinopla, no estaban buscando en este primer intento realmente formar un estado nacional. Antes, pues, querían, ¿no? Como, hacer una convocatoria a estos otros pueblos, ¿no? Que se unieran no solamente el pueblo griego, sino otros pueblos vecinos que se unieran en la causa. Entonces, esta era una idea que empezaron a conversar ahí en Filiquietería, en esta sociedad secreta, pero también otra cosa que se dieron cuenta y es que necesitaban quién pudiera dirigir el movimiento, ¿cierto? Pues necesitaban a una persona con experiencia y experiencia militar que pudiera comandar el movimiento. Se acercaron a varias personas, pero solamente fue Alexander Ypsilantis o Alejandro Ypsilantis, a quien ven ustedes ahí en la imagen, un fanariota que servía en el ejército ruso como general, fue él quien aceptó. Filiquietería se expandió rápidamente y pronto pudo reclutar miembros en todas las áreas del mundo griego y entre todos los elementos de la sociedad griega. Alexander Ypsilantis fue elegido como jefe de Filiquietería en abril de 1820 y asumió la tarea de planificar la insurrección. Su intención era levantar en rebelión a todos los cristianos de los Balcanes y tal vez obligar a Rusia con esto a intervenir en su favor. Ya si los rusos apoyaban el movimiento pues ya esto digamos no les aseguraría el éxito pero les ayudaría bastante. El 22 de febrero cruzó el río Prut con sus seguidores entrando en los principados del Danubio para alentar a los cristianos rumanos locales a unirse a él anunció que tenía ya o sea sin haberlo conseguido todavía o sea o por lo menos no un sí rotundo que tenía el apoyo de una gran potencia lo que pues digamos implícitamente implicaba a Rusia dos días después de cruzar el río Prut en el monasterio de los tres santos jerarcas de Iasi la capital de Moldavia Ipsilantis emitió una proclama llamando a todos los griegos y cristianos a levantarse contra los otomanos pero que creen al final pues este intento este primer intento no resultó los aliados rumanos como que se echaron para atrás como que no estaban muy convencidos y la operación fracasó a pesar de que militarmente no se lograron los objetivos en este primer intento lo cierto es que la mecha se había encendido y bueno pues empezaron a darse diferentes levantamientos saqueos incendios en todo el país y el punto digamos el epicentro en donde ahora sí va a surgir la insurrección va a ser el Peloponeso bueno aquí vemos en pantalla algunos datos de filiquietería esta sociedad de amigos de la causa griega aquí tenemos a los tres fundadores algunos algunos de estos táticos y es en ese momento ya cuando la idea de la libertad de Grecia ha cundido por el país y que el Peloponeso se levanta cuando tenemos el momento fundacional esta fecha casi mítica que es el 25 de marzo de 1821 en donde pues se declara digamos la se declara el levantamiento se declara la independencia por el metropolita germanos de patras quien hizo el estandarte con la cruz en el monasterio de ajia labra y esto bueno pues hace que esta fecha 25 de marzo sea hasta el día de hoy el día en que Grecia celebra su independencia a finales de marzo los griegos controlaban efectivamente el campo mientras que los turcos estaban confinados en las fortalezas sobre todo en las de patras bueno y también en otras fortalezas río acrocorinto león y la ciudad provincial capital de tripolitsa donde muchos musulmanes habían huido con sus familias al comienzo del levantamiento entonces había por parte de los turcos pues una presencia bastante precaria en cuanto a presencia militar que no pudo defender a su población musulmana ante el avance ya de los insurrectos todos estos puntos fueron asediados libremente por las fuerzas locales irregulares bajo sus propios capitanes ya que los griegos y esto es importante carecían de artillería con la excepción de tripolitsa todos los sitios tenían acceso al mar y podían ser reabastecidos y reforzados por la flota otomana es decir viene una reacción por parte del sultán desde mayo Colocotronis uno de los personajes de la independencia organizó el asedio de tripolitsa y mientras tanto las fuerzas griegas derrotaron dos veces a los turcos que intentaron rechazar a los sitiadores sin éxito finalmente tripolitsa fue tomada por los griegos el 23 de septiembre y la ciudad fue entregada a la turba por dos días después de largas negociaciones las fuerzas turcas se rindieron en Acrocorit el 14 de enero de 1822 de manera que las fuerzas helenas lograron avanzar y conquistar el principal baluarte turco en el Peloponeso Trípoli la conquista del Peloponeso permitió a los griegos disfrutar de una base territorial desde la que poder cimentar entonces su proyecto en 1822 los delegados de toda Grecia se reunieron en el congreso del Epidauro para proclamar la independencia griega entonces aquí vemos algunas de estas ciudades aquí está Patras aquí está Mesolongi para que lo vayamos ahí ubicando acá está Atenas en cuanto a las otras regiones de Grecia esto es el Peloponeso y luego la región central en la zona central se revelaron otras ciudades Fosi Salona en Beosia Libadeia fue capturada por Atanasios Diacos el 31 de marzo seguida por Tebas dos días después cuando comenzó la revolución la mayor parte de la población cristiana de Atenas huyó a Salamina Misolongi aquí lo vemos en la pantalla se reveló el 25 de mayo y la revolución pronto se extendió a otras ciudades del oeste de Grecia central a finales de 1821 los revolucionarios lograron asegurar temporalmente sus posiciones en Grecia central vean cómo iban avanzando el tema es que la reacción otomana fue furiosa y violenta en Constantinopla el domingo de Pascua el patriarca de la iglesia ortodoxa griega Gregorio V fue ahorcado públicamente a pesar de que se había manifestado a favor del sultán y en contra de la revolución bueno también se persiguieron y ejecutaron a otros griegos sólo por sospechas y toda esta desproporcionada reacción tuvo también consecuencias en Europa entonces los europeos estaban buscando el pretexto para intervenir en en el movimiento por varias razones todos los o sea las potencias europeas sabían perfectamente que el imperio otomano estaba en 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 decadencia que tenía problemas económicos y un atraso que ya mencionamos en cuanto a técnicas bélicas y demás pero lo que les preocupaba es que se fuera a salir de control la situación se fuera a desbaratar el imperio otomano desorganizadamente pero tampoco se decidían a intervenir de una vez el otro hecho indignante pero estos digamos estos detalles del sultán verdad les estaban dando motivos el otro hecho indignante fue la brutal represión que tuvo como escenario la isla de Kios ahí también o sea se masacró a población civil indefensa esto sucedió en 1822 y bueno de la crua pues hizo un lienzo muy famoso verdad que representa ese ese momento no el sultán mandó tropas para sofocar la rebelión en Kios y bueno pues resulta que ahí murieron más de 20 mil personas entre ellas muchos niños y mujeres no y otros tantos fueron esclavizados entonces ese hecho también fue aberrante y esto provocaba cada vez más la indignación en occidente que se solidarizaba cada vez más con la causa griega por cierto este episodio tan trágico de Kios pues fue particularmente conocido gracias a Eugène de la Croix ¿no? o sea que fue uno de estos artistas que estaban muy pro la causa griega entre 1822 y 1825 los griegos disfrutaron de diversos éxitos militares pero a partir de ese año se produjo un cambio en la situación el sultán Mahmoud II convenció fíjense ahí va el otro detalle convenció al Pasha de Egipto para que enviara un ejército a Grecia a Muhammad Ali ¿no? Muhammad Ali de Egipto acordó enviar a su hijo Ibrahim Pasha con un ejército para reprimir la revuelta a cambio de ganancias territoriales entonces el sultán le pide ayuda al Pasha de Egipto Egipto tenía también como un estatus de semi-autonomía seguía rindiendo pleitesía al sultán pero en la práctica ellos pues eran como autónomos y Muhammad Ali pues en ese momento era el hombre fuerte y por eso es y además tenía una flota muy importante un ejército muy bien organizado de manera que por eso el sultán pues le pide ayuda al Pasha de Egipto y entonces ahí sí también se pone como feita la cosa para los griegos Ibrahim desembarcó en el Peloponeso en febrero de 1825 y puso la mayor parte de la península bajo control egipcio a finales de ese año es que no tenían cómo hacerle resistencia a los griegos porque estaban mal armados mal preparados los griegos no era lo mismo luchar contra la poca presencia otomana que había en Grecia que ya hacerle frente a un ejército de otra magnitud que llevaban los egipcios la ciudad de Misology cayó en abril de 1826 después de un asedio de un año por parte de los turcos Atenas también cayó así hacia 1827 la insurrección griega había sido notablemente reducida parecía que todo había terminado y que pues el intento nacional heleno había fracasado incluso al interior hubo división y enfrentamientos entre los mismos griegos era como un punto muerto en la insurrección y el ánimo se vino abajo era necesario para los griegos algo más que coraje y amor patrio hasta ese momento pues ellos habían combatido en desventaja numérica y pues decíamos muy mal armados por lo que pues no no se pudo hacer nada contra la arremetida de este bien organizado ejército del Pachar y entonces pues también es este el momento de mencionar por lo menos los nombres de algunos de los importantes héroes griegos de la independencia algunos ¿verdad? como es el caso de Teodoros Colocotronis que es pues el líder icónico de la independencia griega Colocotronis fue nombrado comandante en jefe de las fuerzas griegas en el Peloponeso provenía de una familia de rebeldes y creció en Arcadia Colocotronis murió en 1843 en Atenas también tenemos a Georgios Karaiskakis que pues fue un famoso comandante y militar griego que nació en un monasterio cerca del pueblo de Mapromati en las montañas de Ágrafa y a los 15 años formó su primera banda era muy ágil astuto valiente e imprudente murió en acción ¿sí? en 1827 Atanasios Diakos también otro comandante militar griego muy famoso considerado uno de los mayores héroes militares de Grecia se convirtió él había sido monje se había convertido en monje a los 17 años y pues tenía como mucha devoción y buen temperamento fue ordenado diácon ortodoxo pero tuvo ahí un ¿cómo se llama? pues un un evento un encuentro como complicado parece ser que un turco militar se metieron al monasterio le hizo una propuesta indecorosa o que él consideró indecorosa y se lo escabechó al turco lo mató entonces tuvo que salir huyendo y Diakos entonces luchó en varias batallas su valentía era elogiada fue capturado por los otomanos y condenado a muerte porque pues ya había matado muchos turcos tuvo una ejecución brutal por empalamiento y es uno de los mártires de la gran causa Atanasius Diakos Constantín Canaris que llegó a ser primer ministro y almirante griego luchó también con gran valentía en la guerra de independencia y también Odiseas Androstos que nació en Ítaca en 1788 bueno él era miembro de la filiquetería ya entonces estaba desde hacía mucho en el tema de la liberación de Grecia en mayo de 1821 el comandante del ejército otomano avanzó con 8000 hombres y bueno pues Androstos le salió al paso hubo una gran resistencia por parte de los griegos y bueno pues ahí los otomanos luego tuvieron que redirigir su paso hacia el sur del peloponeso y seguir luchando contra este héroe de la de la independencia que fue muy importante también se ganó el título de comandante en jefe de las fuerzas griegas Androstos y como no pues teníamos que mencionar a una mujer Lascarina Bugolina Bugolina fue una comandante naval comandante naval griega una mujer que se considera una de las verdaderas heroínas de la guerra de independencia también pertenecía a filiquetería ella con su propio dinero compró armas y municiones y bueno ahí trató siempre de apoyar la causa organizó a sus propios hombres organizó sus propias fuerzas armadas y pues también proporcionaba alimentos a los marineros y a los soldados ella fue quien una de las primeras en 1821 hizo la bandera griega en el mástil de su barco y bueno también estuvo luchando en diferentes lugares finalmente hablemos de cómo termina el proceso de independencia griega y pues ahora sí cómo se da la intervención europea pues después de esto que mencionamos de la intervención del Pasha egipcio y de que prácticamente desbarata la resistencia griega entonces los europeos pues se dan cuenta de que había llegado el momento de intervenir si antes no se había decidido no se habían decidido a hacerlo observando el avance de los acontecimientos ya no podían demorar más la intervención había varias razones la romántica era pues esta que la tierra que había sido la cuna de la civilización europea necesitaba su ayuda ahora sí se la debían por todo lo que Grecia pues les había dado y debían además rescatarla consideraban los europeos de ese momento del despotismo asiático de los otomanos pero también era cierto que se trataba de cuestiones muy delicadas de geopolítica internacional ahí eso había que medirlo con mucho cuidado Inglaterra deseaba controlar la zona mediterránea oriental antes de que cayera bajo la órbita rusa y de paso frenar los los intereses de Francia que ya detenía puesto también el ojo a los asuntos griegos pero pues a los asuntos otomanos y por su parte a Rusia siempre le venía bien debilitar a su principal rival a los turcos todas las potencias europeas excepto el imperio austriaco enviaron flotas para apoyar a los griegos y así presionar al sultán para la firma de un armisticio el conflicto experimentó un nuevo giro favorable ahora para los griegos con la derrota turca en Navarión en 1827 esto ya con la participación de los europeos después de un intenso enfrentamiento de una semana esta batalla de Navarino o de Navarión condujo a la destrucción de la flota otomano-egipcia o sea le desbarataron su flota al Pasha y entonces se cambia el rumbo a favor de los revolucionarios en 1828 el ejército egipcio se retiró bajo la presión de una fuerza expedicionaria francesa las guarniciones otomanas en el Peloponeso se rindieron y los revolucionarios griegos procedieron a retomar el centro de Grecia Rusia invadió al imperio otomano y lo obligó a aceptar la autonomía griega en el tratado de Adrianópolis esto en 1829 en donde también se establecía el libre paso por el Bósforo y los Dardanelos ¿no? bueno pues el paso de los barcos comerciales porque todo esto son cuestiones de dinero también después de nueve años de guerra Grecia fue finalmente reconocida como un estado independiente bajo el protocolo de Londres de febrero de 1830 la intromisión de las potencias europeas le esforzó a adoptar un sistema monárquico que duraría varias décadas en 1832 el príncipe alemán muy joven en aquel momento Otón de Wittelsbach fue proclamado monarca del nuevo reino de Grecia y así es como termina el proceso de independencia que les quería yo contar gracias gracias Luz muy interesante vamos a abrir el espacio para las personas que lo deseen de hacer comentarios o preguntas mientras tanto mientras las preparan yo tengo como un par de reflexiones que me llamaron mucho la atención y es que si ustedes se fijaron en las imágenes que presentó Luz de María vemos como los trajes típicos de aquellos revolucionarios todavía muy turcos ustedes los vieron con un fez que es muy típico de los turcos de esa época fíjense que eran fueron 500 años de dominio turco otomano sobre Grecia y eso quiera los griegos o no tienen mucha influencia cultural la gastronomía griega es prácticamente idéntica a la gastronomía turca bueno para Turquía las personas que han viajado a Turquía especialmente en Ankara en el mausoleo de Ataturk hay un museo con muchos cuadros en los que uno puede ver las luchas del pueblo turco desde el otro bando digamos y siempre el enemigo el otro el malo el demonio es Grecia es decir esto fue para los turcos un golpe absolutamente sensible fue muy duro que no lo han podido superar es decir griegos y turcos hoy en día no se pueden ni ver ellos después van a tener un un problema muy serio pocos años después cuando Turquía se proclame república y acaba con el con el sultanato que es el intercambio de población de la cantidad de turcos que había en Grecia y la cantidad de griegos que había en Turquía y ese intercambio de población va a ser otro de los procesos tenaces muchos turcos que vivían en Grecia quedaron atrapados después de esta independencia tuvieron que huir es decir fue algo como muy traumático también para para los turcos entonces esto es un golpe muy duro para los turcos los griegos fueron como es que además fueron los primeros que se independizaron de ese imperio otomano ya moribundo y los consideran como unos traidores ahora el análisis de pronto ya un poquito más elevado a nivel político que no soy experta pero esto fue digamos como lo comentó Luz de María una independencia muy controlada porque realmente Grecia no fue independiente en su soberanía y autonomía al 100% siempre quedó bajo la digamos la protección de las potencias europeas especialmente Gran Bretaña y esto se va a ver mucho en la primera guerra mundial donde Grecia va a prestar todo su territorio para la lucha contra los contra los otomanos y en la segunda guerra mundial bueno que después digamos que va a ser invadida por los nazis etcétera etcétera y eso podría ser digamos como tema de otra o del curso de preparación del viaje a Grecia pero bueno quería hacer esas reflexiones no sé si alguien tenga va a mirar el chat alguien nos pregunta si fue un alemán el resultado de la de la independencia rey de Grecia y sus descendientes hasta ahora ese alemán era hijo de quién es decir otón de dónde sale el rey otón o sea había que poner un alemán en el porque es que había muchos muchos jóvenes de la nobleza de Baviera por cierto entonces sí este concierto de las naciones elige a un príncipe de la casa de Baviera un joven príncipe para que gobierne en primera instancia el reino de Grecia ahora esa casa no dura mucho porque como pues probablemente ustedes sabrán pues termina reinando una casa de origen danés la casa de Schleswig Holstein Sonderburg Glücksburg que es de la cual desciende Felipe de España ¿no? la reina emérita Sofía es parte de la casa real de Grecia que pues no son ya alemanes sino daneses entonces bueno sí esto ya nos da una idea de que ese proceso posterior a la independencia también fue complejo el de en primer lugar que Grecia recogiera todos sus pedacitos porque no solamente es el Peloponeso y la parte central sino que pasaba con las islas y que pasaba es decir con otros territorios que ambicionaba Grecia entonces ese proceso fue también larguito ¿no? pero bueno fue por eso ¿no? o sea que primero sí reina un príncipe de la casa de Baviera y luego cambia la casa dinástica por una casa de origen danés y bueno pues eso digamos de ahí todavía hay descendientes de esa realeza decíamos la madre del príncipe Felipe por ejemplo ¿no? pero pues todavía digamos la familia real existe hay pregunta que o sea que nunca fueron griegos y pues no ellos después se helenizaron pero realmente pues nunca hubo una dinastía netamente griega es que además ellos habían que fue un príncipe griego pero a los a los ingleses no les cuadró y ahí intervino también digamos su Wellington ¿no? en su momento ya como canciller de Inglaterra no nosotros nos encargamos ahí nosotros vemos perdón y es que eso además no tranquila eso da entender también algo que tú comentaste muy al inicio de la charla y es que realmente el pueblo griego de ese entonces y de hoy en día no es el griego o sea no es el pueblo griego antiguo es decir aquí podríamos estar hablando si hiciéramos un análisis de ADN espero que no haya ningún griego aquí porque si no me va a matar si hiciéramos un análisis genético de los griegos actuales pues yo creo que comparten genes con los turcos a 90% o sea eso ellos se turquizaron mucho por decirlo de algún modo o sea ellos se mezclaron o sea ya el imperio otomano permitió migraciones de todas partes del imperio por eso eso mismo lo vemos en los Balcanes que los griegos también dicen que ellos no son balcánicos y pues pues están en la península balcánica entonces uno no sabe pero es lo que pasa en los Balcanes que realmente hay mucha mucha población que se movió cuando fueron parte de ese gran imperio otomano entonces pues griegos 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 o sea ya digamos que la identidad griega ya es más cultural y lingüística religiosa que genética ¿sí? que o sea estamos hablando de una etnia a nivel lingüística de habla griega y de religión cristiano-ortodoxa eso siempre en contra de lo otomano turco ellos por ejemplo hoy en día se refieren a Estambul se siguen refiriendo a Estambul como Constantinopla ellos no hablan de Estambul y siguen teniendo ese bueno y ustedes ven en las noticias cada tres por cuatro que Erdogan está peleando con Grecia por las islas porque además pues es que se ven en un día clarito se ven los unos a los otros entonces pues hay que tener como en consideración que realmente griego 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 pues es simplemente la cultura que es muy distinta ya a la Grecia clásica tenemos otra pregunta en el chat que no sé si pues corresponde a esta charla pero bueno vamos a intentar responder la luz que si las tensiones de independencia de esta independencia griega tienen repercusiones en la división territorial de Chipre oh sí yo diría que sí porque es que Chipre está como lejos y cerca ¿no? al mismo tiempo o sea es una identidad griega pero realmente quedaba lejos o sea como para recuperarla como parte del territorio griego entonces sí nos daría el tema como para otra charla pero directamente tiene también que ver sí porque los yo creo que a ver la identidad más griega ¿no? también la división la división de Chipre se da muchísimos años después pero sí se alimenta de esta herida entre turcos y griegos o sea sí se alimenta de esa necesidad de separación y de división porque pues Chipre fue también parte del mundo griego clásico luego también fue parte del imperio otomano y bueno pues se supone que y tienen una identidad griega ortodoxa claro y cuando Grecia se independiza pues Chipre también jalona esa parte ese nacionalismo griego que ellos tienen y pues comentan pues ahí hay una serie de repercusiones también que hay que tener en cuenta ya del siglo XX pero Inglaterra por ejemplo ahí metida siempre y es sí pues digamos que no es la causa directa de esta independencia de la división de Chipre pero sí la división se alimenta del imaginario de esta independencia griega es más nada más para complementar lo que dice Juli hubo un destacamento chipriota que fue a luchar por la independencia de Grecia para que vean ustedes que si hay ahí como una relación íntima de esa identidad pero claro lo de Chipre será como dice Julián hasta el siglo XX también esa división 76 más o menos bueno quien más nos quiere hacer otra pregunta aquí estamos bueno yo metiéndole la cucharada como siempre esta es podríamos decir que es como el pistoletazo o diga de de lo que es la caída ya definitiva del imperio otomano no sé y es interesante cuando uno viaja a Turquía a ver la otra cara de la moneda hay muchos viajes a Turquía de estos que salen de catálogo en Falabella y en Éxito y todo que visitan la isla de Kios y la visitan nada más como por decir que se visita una isla griega pero miren la poca importancia que se le da a esa visita cuando Kios fue el escenario de una de las grandes matanzas de de esta de esta independencia a lo mejor pues no se nos van a quedar todas las batallas y todos los nombres pero sí es importante que se queden con la como con la con la con el efecto que tuvo esta independencia para los europeos poetas del romanticismo y toda la cosa pues fue o sea mucha gente fue a morir allá y sirvió de carne de cañón porque es que esto fue una matanza brutal pero realmente tuvo malas implicaciones que dijo los de María como en el tema geopolítico Grecia era o sea la posición geográfica de Grecia daba y además era la oportunidad perfecta ya como para expulsar a los otomanos de Europa porque después de eso ya vino Bulgaria ya vino Bosnia ya empiezan un montón de movimientos ahí para echar a los turcos de Europa hasta hoy en día hasta hoy en día que no los dejan entrar sí señor no los dejan